Suscríbete. Una carne que tenga bastante, bastante grasa como esta que tengo por aquí. Esto de aquí es cabeza de lomo, kilo y medio de cabeza de lomo. ¿Cuáles son las características que debe de tener la carne para el pastor? Debe de ser una carne muy jugosa, una carne que tenga bastante grasa y que tenga mucho sabor. Porque a pesar de que son del mismo puerco, cada parte tiene diferente sabor. Esta pieza que tengo aquí, muchísimo, muy jugosa y toda esta grasita que se le alcanza a ver por esta parte y por acá, nos va a ayudar a que los tacos nos salgan con muchísimo sabor. ¿Por qué se tiene que utilizar carne que tenga grasa? Porque eso va a hacer que tu pastor no te salga seco, que salga suave y que tenga un sabor muy diferente. Si no puedes conseguir cabeza de lomo como esta que tengo aquí, te recomiendo que utilices espaldilla. En caso que ya de plano no encuentres espaldilla, utiliza pierna. Pero esa ya déjala hasta el final ya como última opción. Ten en cuenta que la cabeza de lomo siempre te va a dar el mejor resultado. Entonces, vamos a pasar la carne un poco por acá y empezamos con los ingredientes que vamos a utilizar para elaborar el adobo. Que fíjate bien, voy a empezar con estos que son los más pequeños. Aquí tengo, no sé si se alcanza a ver bien, son 10 clavos de olor y 15 pimientas gordas. Una cucharadita de comino, 350 mililitros de jugo de naranja natural. Un buen trozo de cebolla, más o menos como este que tengo aquí. 5 dientes de ajo, dientes de ajo de buen tamaño. Esto sí es muy importante porque es lo que le da mucho sabor a la carne. Y por acá los chiles secos que vamos a utilizar. Chiles sumamente fáciles de conseguir como estos que tengo por aquí, que son 5 chiles guajillo, que voy a poner por este lado. Un chile ancho, muy, muy pequeño. Si no tienes un ancho de estas dimensiones, utiliza únicamente medio chile. Y esto que tengo por acá, chiles moritas, los míos, no sé si se alcanza a apreciar, pero están muy pequeñitos. Tú puedes utilizar alrededor de 4 chiles de tamaño normal. Entonces, todo esto que tenemos aquí es lo que vamos a utilizar para nuestro adobo. Y la carne que tengo por acá, más adelante la vamos a empezar a trabajar. Entonces, ahorita olvidémonos de la carne y vámonos directo al adobo. Empezamos suavizando los chiles. Las cantidades ya te las dije hace un momento. Suficiente agua caliente. Y los vamos a dejar hervir aquí por unos 5 minutos hasta que estos estén bien suaves. Agregamos directo en la licuadora todos los chiles. Los 5 dientes de ajo. El pedazo de cebolla. La cucharadita de comino. Los 10 clavos de olor junto con las 15 pimientas gordas. 350 mililitros de jugo de naranja. Un chorrito de vinagre, que este se me había pasado comentarles. Son aproximadamente 30 mililitros. O dos cucharadas medidoras. Agregamos sal. Un chorrito de agua. Recuerda que los chiles secos se espesan bastante a la hora de moler. Y ahora sí, así como lo tenemos, nos lo llevamos a licuar. La carne, que chécate nada más cómo se ve. Recuérdalo bien, cabeza de lomo, la carne ideal para los tacos de pastor. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta carne? La vamos a cortar. Que ojo, ¿eh? Te quieres ahorrar este paso. Pídela ya en visteces. Pídela cortada. Ahí me gusta hacerlo. Me gusta cortarla un poco más gruesa. Y de un tamaño más pequeño. ¿Por qué? Para facilitar el trabajo. Recuerda que van a ser unos minitrompos de pastor. Así que cortándola a nosotros, se facilita un poco más a la hora de armar los trompos. Entonces, acomodamos la pieza de carne. Y con el cuchillo empezamos a sacar porciones de estas dimensiones. Ten en cuenta que los trompos no son tan grandes. Son individuales. Así que con este tamaño va a estar más que perfecto. Si te das cuenta, no está ni muy delgado, ni muy grueso. Ideal para formar un trompo de pastor. Entonces, así como este, vamos a seguir cortando toda nuestra carne. Una vez que ya tenemos la carne bien, bien cortadita, vamos a traernos por acá un recipiente. Ponemos un poco del adobo en el fondo. Nada más para que la carne se adobe lo más parejo posible. Y ahora sí, la empezamos a meter. Hasta que te quede más o menos así. Si te das cuenta, y un punto bien importante, la carne no está nadando en el adobo. Como puedes ver, no hay nada de líquido en el fondo. Y eso que el adobo no queda tan espeso, ¿sale? Entonces, una vez que lo tenemos así, y ya que lo terminamos, lo vamos a dejar marinar por aproximadamente dos horas. Ya con la carne bien marinada, que ve nada más cómo quedó. Incluso se ve como si el adobo se hubiera secado un poco. Pues ahora sí, vamos a empezar. Chécate bien, voy a traer por acá unas cebollitas, cebollitas de cambray, que lo único que les hice es que les corté el rabo, unos pedacitos de piña, y unos palos para brocheta, que de estos vamos a utilizar dos por cada trompo. Entonces, tomamos una cebollita y la vamos a empezar a trabajar con la raíz hacia abajo por un costado con mucho, mucho cuidado. No te me vayas a lastimar. Que pase lo más derechito que se pueda. Más o menos así. Atravesamos el segundo palo de brocheta por el otro lado para que te queden con esta forma. Como cualquier trompo de pastor, la base será la cebolla. Entonces, voy a pasar esto para acá y ahora sí, con nuestra base de cebolla, vamos a empezar a tomar pedazos de carne y los vamos metiendo uno sobre el otro, tal cual como si fuera una brocheta. Hasta que tu trompo se vea más o menos así. Si te das cuenta, pues ya esta parte de aquí ya está un poco más gruesa, está un poco más delgada. Lo terminé de cortar un poco con el cuchillo para que tomara la forma original de un trompo de pastor. Ahora, ¿qué es lo que falta? Acuérdate que por acá tengo unos pedazos de piña. Vamos a tomar uno, lo ponemos en la parte de encima y ahora sí, chécate nada más, idéntico a cualquier trompo de taquería. La cebolla que es la base, la carne con esa típica forma del trompo y una piña por la parte de encima. Entonces, una vez que lo tenemos así, pues yo voy a seguir haciendo toda la demás carne que tenemos por acá. Sartencito caliente con flama baja, agregamos un chorrito de aceite, esperamos a que tome un poco de temperatura y ahora sí metemos nuestros trompos de pastor. Una vez que levantes tus trompitos y se vean más o menos así, ahora sí es momento de girarlo. Hazlo de poco en poco. Esto se lleva su tiempo, sobre todo porque los trompos están algo gruesos, pero créeme que vale completamente la pena, ¿sale? Entonces, los vamos a ir girando para que se doren lo más parejo posible y aquí los vamos a dejar hasta que estén bien cocidos. Y amigos, vean nada más cómo quedaron estos trompitos de pastor. Si se llevan un buen rato en la lumbre para que se terminen de cocer hasta el centro, tal vez unos 20 o 25 minutos para que lo tengas en cuenta, pero vean nada más el resultado. Ya de aquí, depende de ti cómo te lo quieras comer, ya sea en un taco con tortilla de maíz, tal cual como lo sirven en una taquería, una tortilla de harina para hacerte una gringa o literal, así como yo me lo voy a preparar, con un poco de jugo de limón, la salsita de tu preferencia, cebolla y cilantro finamente picado y yo sé que en este momento se te está haciendo agua la boca. Espero que les haya gustado la receta del día de hoy. Repítala en casa, mándame las fotos por Facebook o por WhatsApp, etiquétame para que me presumas cómo te quedaron, suscríbete al canal y no te pierdas nada del contenido, pícale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada que yo subo un nuevo video y yo te veo en una receta más. Adiós.